Yo te encontré con el rey del veneno, me alivio de tu amor, yo quedé morir, y lleno de dolor, respiré de ese humo amor, a mano de tu adiós, desde que tú te frise y no solo. Yo tengo una camisa negra, porque en ella tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo, te disimulo, que tengo la camisa negra y debajo de tu adiós, desde que tú te frise y no solo. Yo tengo una camisa negra, porque en ella tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo, te disimulo, que tengo la camisa negra y debajo de tu adiós, desde que tú te frise y no solo. ¡Gracias! ¡Gracias!